El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco busca sanear finanzas, que las pensiones sean justas para los 122 mil pensionados. Se requiere que el asunto de pensiones lo atraiga la Corte para que se privilegie el fondo solidario, el interés mayor superior, establecer un tope para salvaguardar el futuro de las pensiones, señaló en entrevista Héctor Pizano Ramos, director general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Y que conforme a la reforma que hicimos nosotros no podríamos pagar una pensión superior a los 106 mil pesos. Ellos de los 73 que habíamos detectado en ese supuesto, 55 se fueron al amparo, algunos se han concedido, otros se han sobreseguido, pero la mayoría que se concedieron nosotros promovimos los recursos respectivos porque lo que queremos es que la Corte atraiga el tema, porque el supuesto en el que basamos esta reforma tiene que ver con un criterio de que se privilegie el fondo solidario, el interés mayor o superior con los criterios de los derechos de tercera generación y que la Corte pueda interpretar la necesidad de establecer un tope como se ha establecido en el liste, un tope de 28 mil pesos para salvaguardar el futuro de las pensiones. Aunque se ha logrado recuperar cartera y dos años de maniobra, no son suficientes para salvaguardar las pensiones, dijo Héctor Pizano Ramos, director general del IPEJAL. Estamos garantizando de que más de la mitad tenemos la certeza que lo vamos a recuperar y estamos peleando por el resto. Ahora, hay que decirlo, estas cantidades, aún recuperando todo este dinero, es insuficiente para el futuro de pensiones. Cuatro mil millones de pesos en la vida de pensiones significan apenas cuatro meses. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44, Susana Carreño.